Y esto, esta doctrina es importante porque hay gente que piensa que por su pecado, por su condición de pecador No puede acercarse a Dios No importa qué tan pecadores tú y yo seamos Siempre podemos dar un paso hacia el frente para decirle a Dios te necesito Alguien dice amén a eso, alguien dice amén a eso y puede dar un aplauso a Jesucristo Que no importa tu pasado, tus errores, tu pecado, tu situación personal Siempre puedes dar un paso al frente para decirle a Jesús perdóname, ayúdame El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta La iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el Pastor Jonathan López Gloria al Señor, ponga su mano derecha aquí en su corazón Diga conmigo, mi corazón es tierra fértil para la palabra de Dios Amén, amén Familia Sinaí somos una iglesia que nos comprometimos con Dios a vivir para Él Y nosotros tenemos una visión y una declaración de visión Que yo quiero que usted la diga conmigo en voz alta en esta mañana Diga conmigo, nuestra visión es adorar a Dios, amar a las personas e impactar nuestro mundo Amén Para eso existe Familia Sinaí Todo lo que hacemos gira alrededor de eso Nuestra vida se ha comprometido a vivir para eso Nuestros programas existen para eso, los departamentos, los eventos que hacemos Existen para adorar a Dios, amar a las personas e impactar nuestro mundo Amén Gloria al Señor Habla, habla la palabra del Señor Vaya conmigo a Juan capítulo 5 verso 39 Hoy voy en la enseñanza número 12 Uf, ya está me ando cansando La enseñanza número 12 acerca de la historia de la iglesia Cuando entré en esta jornada de enseñar acerca de la historia de la iglesia Quería asegurarme de que usted tuviera información histórica Pero que también hubiera una enseñanza espiritual de cada una de las enseñanzas históricas Y el propósito de eso es para que al fin del día Y al fin de cada predicación Y de toda esta serie de enseñanzas y sermones Usted pueda entender Que como iglesia de Cristo tenemos una función en la tierra Alguien dice amén Que no estamos aquí nada más para pasar por esas sillas Y venir dos veces por semana a la iglesia Sino que tenemos una función Y esa función la podemos identificar y ver en la historia de la iglesia También hemos visto todos los errores que la iglesia ha cometido A lo largo de la historia Comencé en el siglo primero Desde que Jesucristo fundó la iglesia Y nos hemos venido moviendo siglo tras siglo En los primeros 200 siglos La iglesia, 300 siglos Perdón, no siglos, 300 años En los primeros 300 años la iglesia fue perseguida Por el imperio romano Muchos de ellos murieron, fueron mártires Quemados, entregados a los leones en los circos romanos Y después de eso vimos en los años 300 hacia arriba A una iglesia que también fue perseguida intelectualmente Los grandes pensadores de ese tiempo empezaron a atacar Y condenar los pensamientos de la iglesia Las enseñanzas No solamente eso Y triste y lamentablemente la iglesia también comenzó a corromperse Los líderes de la iglesia que en ese tiempo eran llamados papas De las principales áreas De Roma, de Constantinopla, de Antioquía, de Alejandría, de Cártago Empezaron a pelear entre ellos Luego hubo una gran separación del cristianismo griego Del cristianismo de Roma Y también vimos como en los años 600 El diablo aprovechando una iglesia confundida Discutiendo, separada, fracturada Levantó en Arabia Saudita a Mahoma Y fundó el Islam Y mientras la iglesia se peleaba allá alrededor del mar Mediterráneo Satanás estaba levantando a los musulmanes Para golpear a la iglesia de una manera muy contundente Y los musulmanes conquistaron Todo lo que en ese tiempo Era Arabia Saudita, era Irán Era toda la tierra de Palestina Israel, Siria Todo Egipto, todo el norte de África Y subieron hasta España Y vimos como la iglesia en un descuido Perdió el rumbo Luego esa iglesia en el año 1099 Reconquistó a Jerusalén A través de las cruzadas Sacó, ¿se acuerdan? Mire todavía está aquí La espada de la del mochorejas Sacó la espada de la manera equivocada Y cometió muchos errores también en el proceso Por último hemos visto también Cómo Dios levantó grandes personajes Después de las cruzadas Reformadores que empezaron a tocar La vida espiritual de la iglesia Como John Wycliffe Juan Hus Y luego Martín Lutero en los años 1500 Así que hoy estoy llegando ya a los años 1600 Con un par de personajes Que también vinieron a marcar la historia de la iglesia Y que hasta el día de hoy Los actos de ellos Son parte de nuestra realidad de iglesia cristiana Los que han estado aquí todas estas semanas Saben un poquito mejor de todo lo que estoy hablando Pero vaya conmigo Vamos a la escritura Juan capítulo 5 verso 39 Vamos a leer desde el verso 37 Hasta el verso 39 ¿Están listos hermanos? Ya les di un pequeño repaso De todo lo que hemos visto Así que ahora Vamos al mensaje de este día Que se llama La importancia de tener claridad Diga conmigo claridad Puedes ir una vez más conmigo Claridad Claridad es aquello Que nos permite a nosotros No perder el rumbo De quienes somos Y de lo que hacemos aquí en la tierra De cual es nuestro propósito La claridad nos ayuda A no desviarnos Ni a la izquierda Ni a la derecha La claridad nos ayuda A ver bien las cosas Eso quiere decir claridades Algo con luz Entonces Cuando vivimos la vida Con claridad Y con un buen entendimiento Entonces Es más fácil Que no nos equivoquemos Y que cometamos Muchos menos errores Amén Vamos a ver Que dice la escritura Jesús está hablando Y dice También el Padre Que me envió Ha dado testimonio De mí Ahora fíjense Lo que les dice Jesús Nunca habéis oído Su voz Pablo está hablando A judíos Que tenían La ley Del antiguo testamento Que la habían leído Un sinnúmero De veces Porque desde niños Se las recitaban Y como costumbre Ellos la están leyendo Cuando uno va a Jerusalén Todavía Al muro de los lamentos Cuando uno va entrando A ese lugar Uno se tiene que poner Una equipa Acá en la cabeza Si no No lo dejan entrar O usted puede entrar Con sombrero Con cachucha Lo único que no puede entrar Es con la cabeza Descubierta Entonces Usted se pone una equipa Y usted entra Hay una sección Para mujeres Y una sección Para hombres Y en cuanto usted Entra Usted va a escuchar A algún rabino O algún Alguno de los líderes Religiosos De la comunidad judía Leyendo la Torah Y leyéndola Y cantándola En voz alta Así que Jesús Le está hablando Aquí a un grupo De personas Que han leído La escritura Y que se profesan Ellos mismos El pueblo de Dios Y seguidores de Dios Pero mire lo que Jesús les dice Nunca habéis oído Su voz Ni habéis visto Su aspecto Ni tenéis Su palabra Morando en vosotros Una vez más Un pueblo Que la había leído Decenas O quizá Centenas de veces La palabra Dios Jesús les está diciendo Ustedes No tienen Su palabra Morando En vosotros Dice Porque a quien Él envió Vosotros No creíste Juan capítulo 1 Dice A lo suyo vino Mas los suyos Que dice No Le recibieron Pero a los que Recibieron Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Jesús les está Diciendo Porque a quien Él envió Vosotros No creéis Ahora les dice Verso 39 Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis La vida Eterna Y ellas Son Las que dan Testimonio De mí Ahora Una vez más Ellos leían La palabra Y Jesús Les está Diciendo Ustedes No tienen La palabra Y les dice Vayan Escudriñen Esa palabra Que tanto Leen Y que Ustedes Dicen Que en esa Palabra Está la vida Eterna Pero que Por cabezones ¿Verdad? Eso no dice La Biblia Lo digo yo Pero que Por cabezones No se han Dado cuenta Que eso Que ustedes Han leído Por siglos Habla De mí En otras Palabras Jesús Les está Diciendo Vayan Y vuelvan A leerla Porque Se les Ha pasado Por alto No han No han Descubierto Que todo Lo que está Ahí en escrito Se trata De mí Y ustedes No pueden Ver eso No tienen Claridad No hay Entendimiento Leen la Escritura Pero no La aplican Jesús Les está Diciendo Ustedes Van Letra Por letra Línea Por línea Son Celosos De la Escritura Nadie Es más Celoso De la Escritura Que el Pueblo Judío Cuando Iban A hacer Una Copia De Las Escrituras Se Encerraban A los Escribas En un Lugar No Les Permitían Salir De ese Lugar Hasta Que hubiera Terminado De hacer Letra Por letra Y luego Contaban Letra Por letra Literalmente Letra Por letra Palabra Por Palabra Y entonces Cuando el Escriba Terminaba Presentaba La copia Del Escrito Y otro Otro De los Escribas Otro De los Rabinos Revisaba Y contaba Que fueran Exactamente Las mismas Palabras Ellos eran Celosos De la Escritura La Conocían La Sabían De Memoria Pero La Palabra No se Había Hecho Carne En su Corazón No Había Claridad En la Escritura Si hubiera Habido Claridad Entonces Cuando llegó Jesús Se hubieran Dado cuenta Que Él Era El Mesías No hay Peor Cosa En la Vida De Una Persona Que No Que No Tener Claridad En la Vida Que No Tener Pensamientos Definidos Mi Más Grande Reto Cuando Yo Preparo Mis Sermones Es Asegurarme Que Sea Profundo Y Que Sea Claro En Otras Palabras Que Cada vez Que Usted Viene A la Iglesia Aprenda Algo Nuevo Haya Algo De Dios En La Palabra Pero Que También Sea Claro Que No Vaya Diciendo Pues Quién Sabe De Qué Predicó El Pastor Ahora Yo Creo Que Senó Muchos Frijoles Anoche Y No Pensó Claro Verdad Sino Que Haya Claridad La El Asunto Más Importante De la Escritura No es Leerla Sino Entenderla Diga Alguien Amina Eso Porque Si La Leemos Y No La Entendemos Pues No La Vamos A Poder Aplicar O Si La Aplicamos La Vamos A A Aplicar Chueco El Otro Día Leía En Un De Facebook Ahí Alguien Puso Un Post Un Amigo Mío Puso Un Post Y Dijo Pues Como Dice Dios Nuestro Creador Ayúdate Que Yo Te Ayudaré Dice Really Eso No Dice La Biblia Esa No Es Una Cita Biblica Esa No Es Un Principio Bíblico Eso Lo Sacaron No Sé Quién Y No Sé De Dónde Tampoco Me Interesa Pero La Biblia No Dice Ninguna Parte Desde Génesis Hasta Apocalipsis Ayúdate Que Yo Te Ayudaré Entonces Tenemos Que Tener Un Buen Entendimiento Y Tener Claridad En Lo Impacte Nuestra Manera De Pensar De Vivir De Hablar Y Entonces Hay Cambio De Rumbo Diga Conmigo Cambio De Rumbo La Palabra Del Señor Va A Impactar Las Áreas De Nuestra Vida Que Nos Van A Ayudar A Cambiar Cuantos Conocen Personas Muy Mal Habladas No voltee A ver Al hermano Que Usted Conoce No 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 Más Levante La Man Algunos Cuando Hago Esas Cosas Algunos Hasta Le Hacen Así Con La Lengua Entonces Cuando Llega La Palabra Del Señor A La Vida De Un Cristiano De Una Persona Dios Comienza A Impactar Su Manera De Hablar Empieza A Transformar Su Manera De Hablar Su Manera De Vestir Su Manera De Pensar Su Manera De Tratar A Las Personas Su Manera De Tomar Decisiones Su Manera De Adorar Amén Ahora Esa Iglesia La Iglesia De Cristo Que Ya Introduje Al Principio En Los Años 1560 En Los Años 1500 En Adelante Surgieron Dos Personajes No Quiero No Quiero Meterme Mucho En La Parte Técnica Quiero Sacar La Parte Espiritual Para Dejarle Esta Semilla En Su Corazón Dos Hombres Uno Se Llamaba Juan Calvino Y El Otro Se Llamaba Jacobo Arminio Que Hicieron Estos Dos Muchachones Mire Que Guapos Si Me Gusta El Bigote Pero No Me Saldría De Ese Tamaño Pero Que Hicieron Que Fue Lo Importante De La Vida De Estos Hombres Cuando Martín Lutero Aquel Sacerdote De La Iglesia Católica Al Ver Cómo Se Había Corrompido La Iglesia Los Papas Al Ver Cómo Todo Se Trataba De Money 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 Dinero 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 Entonces Martín Lutero Empezó A Descubrir En La Escritura Que La Iglesia Necesitaba Un Cambio Y Necesitaba Una Transformación Martín Lutero Intentó Reformar A La Iglesia Católica Y Como Resultado La Iglesia Católica Lo Sacó Lo Excomulgó Intentó Matarlo Pero Alguien Lo Logró Proteger Martín Lutero Sentó La Base Se Le Conoce Como Un Reformador Después De Martín Lutero Surgió Este Hombre Mire Mi Objetivo Es Que Mi Barba Llegue A Estar De Ese Tamaño Que No Me Crece Pero Juan Calvino El Nace En 1509 Al 1564 Llegó A Ser Un Personaje Que Trascendió Por Sus Enseñanzas Doctrinales Y Voy A Hablar Un Poquito De Eso Pero Como Dije No Es Mi Intención Ahorita Meterme A Discutir Posiciones Doctrinales En Ese Sentido Porque Usted No Viene A Eso O A Lo Mejor Si Será Bueno Enseñarle Verdades Principales Bíblicas Pero Quiero Extraer Una Verdad Espiritual De Todo Eso Y Que Usted Tenga Claridad Diga Conmigo Claridad Que Haya Una Haya Un Entendimiento Claro De Lo Que La Biblia Dice Respecto A Las Enseñanzas De Estos Hombres Juan Calvino Regresame A Las Fotos De Estos Muchachos Guapos Juan Calvino De Él Nació Lo Que Hoy Se Conoce Como El Calvinismo Y Ahorita Explico Un Poquito Más De Eso No Se Precupe No Se Precupe Básicamente El Calvinismo Habla De Cinco Puntos Ahorita Los Despliego Y Jacobo Arminio Fue Un Estudiante De Un Disípulo De Juan Calvino Entonces Arminio Lo Que Hizo Fue Dar Una Explicación Bíblica Diferente Respecto A Los Cinco Puntos Que Enseñaba Calvino Que Es Lo Que Ellos Enseñaban Ahora Si Vete Por Favor A La Siguiente Slide Por Favor Calvino O El Calvinismo Enseña Hasta El Día De Hoy Porque Es Una Doctrina Que Trascendió Hacia Hasta El Día De Hoy En Diferentes Cristianas Como Una Parte De Los Bautistas De Los Presbiterianos Adoptaron Estas Verdades O Estas Doctrinas De Calvino Como Verdades Cuáles Son Esas Cinco Verdades Él Hablaba De Depravación Total Es decir Que El Hombre Vive Y Está En Un Estado De Depravación Total Por Su Pecado En A Un Grado En Que El Hombre Dice Calvino No Tiene Ni Puede Hacer Nada Para Llegar A Acercarse A Dios Ahora Hay Hay Ahorita Vamos A Analizar Un Poquito Más Número Dos Calvino Enseñaba La Elección Incondicional O La Predestinación También Se le Conoce Así Lo Que Él Interpretó De La Escritura Entendamos Que Calvino Era Cristiano Y Que Los Que Practican Esto Son Cristianos Son Nuestros Hermanos En Cristo No Estamos Con Esto Golpeando Atacando A otra Denominación Son Nuestros Hermanos En Cristo Con Unas Pequeñas Diferencias En La Manera De Pensar Al Respecto Que Enseñó Calvino Enseñó Que Dios En La Eternidad Y En Su Soberanía Poder Y Autoridad Decidió Quienes Quienes Iban A Ser Salvos Y Quienes Se Iban A Ir Al Infierno Yo Tengo Un Problema Con Esa Interpretación Porque Es Como Si Dios Hubiera Dicho Ok Vamos A Voy A Crear A Unos Para Que Vayan A La Gloria Eterna Y A Otros Para Hacer Los Chicharrones No Encaja Con La Personalidad Y El Carácter Del Dios De Amor Con Quien Del Que Nos Habla La Escritura Número Tres Él Enseñó Acerca De La Expiación Limitada En Otras Palabras Dice Calvino O La Enseñanza De Los Calvinistas Que Jesucristo Murió En La Cruz Del Calvario Derramó Su Sangre Solamente Por Los Que Él Había Predestinado Claro Acá Si Estoy Explicando Correctamente Ok Entonces Calvino Enseñó Dijo Jesús Murió En La Cruz Del Calvario Y Derramó Su Sangre Única Y Exclusivamente Por Aquellos Que Dios El Padre Había Determinado O Predestinado Para Llegar A Ser Salvos Y Jesús No Hubiera Derramado Ni Una Gota De Sangre Por Una Persona Que No Iba A Ser Salva También Tengo Un Problema Con Eso Ok Número Cuatro Él Enseñó Gracia Irresistible Lo Que Quiere Lo Que Quería O Lo Que Enseña El Calvinismo Con Esto Es Que Porque Dios Predeterminó En La Eternidad Quien Había De Ser Salvo Entonces Los Que Son Los Que Están Predeterminados Para Ser Salvos De Acuerdo Al Calvinismo No Pueden Resistirse En Otras Palabras No Pueden Decir Que No Que En Otras Palabras Van A Ser Salvos Quieran O No Quieran Y La Número Cinco Perseverancia De Los Santos Esto Quiere Decir Que El Calvinismo Enseñaba Que Una Vez Que Una Persona Era Salva Siempre Iba A Permanecer Salva Que La Salvación No Se Pierde Ahora Déjeme Adentrar Un Poquito Más Rápido En Esto Depravación Total Que Dice La Escritura Romanos 3 23 Dice Por Cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De La Gloria De Dios Ahora Diga Conmigo Todos Pecaron Entonces En Ese Sentido Calvino Tiene Razón Arminio Lo Que Hizo El Otro Del Bigote Bonito Así Enroscado Verdad El Otro Lo Que Hizo Fue Dar Una Explicación Opuesta Diferente A Eso Al Grado Que Según Un Historiador Dice Que Los Calvinistas Mandaron Matar Algunos Arminianistas La Iglesia Comete Muchos Errores En El Proceso Cuando No Hay Claridad Ahora La Biblia Dice Por Cuanto Todos Pecaron No No Una Sola Persona En El Mundo Que Nunca Haya Pecado Alguien Díceme No Hay Ni Uno Solo En Esta Sala Aquí En Este Lugar Que Pueda Decir Yo Nunca He Pecado No Hay Ni Uno Solo La Biblia Lo Dice Con Claridad Por Cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De La Gloria De Dios Eso Nos Habla De Un Estado De Depravación Total Romanos Capítulo 3 Verso 10 Dice Como Está Escrito No Hay Justo Ni Aún Que Ni El Pastor Tampoco El Papa Tampoco La Biblia Es Clara Cuando Dice No Hay Justo Diga Conmigo Ni Uno Solamente A Través De Jesucristo Entramos A La Justicia De Dios Efesios Capítulo 2 Verso 1 Dice Y Él Os Dio Vida A Vosotros Cuando Estabais Muertos En Vuestros Delitos Y Pecados Ahora Yo necesito Dos Personas Que Vengan A Ayudarme Pues Aquí Los Más Guapos Rafa Y Miguel Déjeme Tratar De Explicar Ahora Por qué Esto es Importante Párate Acá Miguel Acá Y tú Acá Rafa Y Lamentablemente Aquí se van A quedar Un buen Rato Ok Por qué Esto es Importante Que usted Lo Sepa Porque Esto Tiene Que ver Con Claridad Y Que Usted Entienda Bien El Evangelio Que Usted Entienda Bien La Escritura Yo No Quiero Aquí Crear Un Conflicto De Tipo Doctrinal Y A ver Quién Tiene La Razón Y A ver Quién Gana Más Y No No, 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 No es Mi Intención Mi Intención Es que Haya Claridad En su Mente En su Corazón De Lo Que La Biblia Dice Respecto A Estos Cinco Puntos De Los Que Habla El Calvinismo Entonces Lo Rafa Rafa Enseñar Va Representar A Los Arminian Estas Lo Que Lo Que La Enseñanza La Depravación Total Y La Diferencia Entre Arminio Y Calvino En Ese Tiempo De La Historia En Los Años 1500 Consistía Que Decía Calvino Que En Este Caso Él Y Él Eran Tan Pecadores Pero Tan Pecadores En Un Estado De Depravación Total Y Descomposición Total De Acuerdo A La Escritura Y Eso Era Correcto Pero Lo Que Calvino Decía Es Que Miguel No Puede Hacer Absolutamente Nada Para Acercarse A Dios Lo Que El Calvinismo Decía Es Que Dios Lo Predestinó Para Ser Salvo Y Que Él No Tiene Que Mover Ni Un Solo Dedo Para Llegar A A Acercarse A Dios Ahora Si bien Es Cierto No Hay Nada Que Podamos Hacer Para Ser Salvos Por Nuestras Propias Obras Pero Si Nos Dio Dios Libre Albedrío Es decir La Decisión De Caminar Hacia Él O No Arminio Lo Que Dijo Es Verdad Este Hombre Está Por Su Pecado Por Su Naturaleza Está Depravado No Hay Nada De Santidad En Él No Puede Llegar A Ser Salvo Por Sí Mismo Pero Lo Que Arminio Dijo Fue Pero Él Puede Tomar La Decisión De Buscar La Misericordia Y La Gracia De Dios Para Llegar A Ser Salvo Entendemos La Diferencia Ok Ahora Hay una Historia Bíblica Marcos Capítulo Versos 5 1 2 De Un Hombre Endemoniado Un gadareno Y usé Esta Historia Para Tratar De Explicar Un Poco Esta Doctrina Y Esto Esta Doctrina Es Importante Porque Hay Gente Que Piensa Que Por Su Pecado Por Su Condición De Pecador No Puede Acercarse A Dios No Importa Que Tan Pecadores Tú Y Yo Seamos Siempre Podemos Dar Un Paso Hacia El Frente Para Decirle A Dios Te Necesito Alguien Dice Amén A Eso Alguien Dice Amén A Eso Y Puede Dar Un A Jesucristo Que No Importa Tu Pasado Tus Errores Tu Pecado Tu Situación Personal Siempre Puedes Dar Un Paso Al Frente Para Decirle A Jesús Perdóname Ayúdame Y El Ejemplo Más Claro Lo Tenemos En Este Hombre Gadareno Dice Que Jesús Dice Vinieron Al Otro Lado Del Mar A La Región De Los Gadarenos Y Cuando Salió Él De La Barca En Seguida Dice Vino A Su Encuentro De Los Sepulcros Un Hombre Con Un Espíritu Inmundo Ahora Lo que la Biblia Dice es que Era una Legión Se dice Que una Legión Podría Ser Un Grupo De Entre Seis Mil Y Diez Mil Demonios Me Están Escuchando Ahora Lo que la Biblia Dice Aquí Es que Cuando Este Hombre Vio A Jesús Dice Que 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 Vino A Su Encuentro Lo Que Calvino Dice Es que Él No Puede Por Su Condación De Pecador Hacer Nada Para Ir A Buscar A Dios Lo Que Arminio Dice Es que A pesar De Su Condición De Pecador Él Puede Como Este Endemoniado Gadareno Cuando Miró A Jesús Caminó Hacia Él Y Tenemos Muchos Ejemplos De La Escritura La Mujer Con Flujo De Sangre Encontramos A Los Leprosos Aquel Leproso Que Caminó Hacia Jesús Y Le Dijo ¿Verdad? Jesús Tenemos A Bartimeo Que Jesús Pasando Por El Camino Lo Querían Callar Y Bartimeo Gritaba Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi No Importa Cuál Es La Condición De Tu Vida De Tu Familia Dios Te Ha Dado La Capacidad De Acercarte A Él A Través De Jesucristo Y Encontrar Gracia Y Misericordia Alguien Dice Amen A Eso Ok Rápidamente La Otra La La Más Controversial O Una De Las Controversiales La Predestinación O Elección Incondicional Lo Que Enseñaba Lo Que Enseñaba El Calvinismo Y A Diferencia Del Arminianismo Es Que El Calvinismo Dice Que Dios Predestinó Una Elección Incondicional Para Que Unos Fueran Salvos Y Otros No Lo Fueran Que Dice La Escritura Efectivamente Efesios Capítulo 1 Dice Que Dios Nos Predestinó Pero Tenemos Que Entenderlo Correctamente Dice Según Nos Escogió En Él Antes De La Fundación Del Mundo Para Que Fuésemos Santos Y Sin Mancha Delante De Él En Amor Habiéndonos Predestinado Para Ser Adoptados Hijos Suyos Por Medio De Jesucristo Según El Puro Afecto De Su Voluntad Entonces Efectivamente La Biblia Dice Que Dios Nos Predestinó Para Ser Adoptados Hijos De Dios La Única Diferencia Que Necesito Una Explicación Es Si Él Predestinó A Unos Para Condenación Y A Otros Para Salvación O Predestinó A Todos Para Que Fueran Salvos Con La Condición De Que Aceptaran A Jesucristo Como Su Salvador Personal Para Para Recibir Dicha Salvación Estamos Entendiendo El Evangelio Por Eso Quise Predicar Hoy Yo No Quiero Crear Confusión Pero Si Quiero Crear Poner Claridad Que Entendamos Que Lo Esta Respuesta A Dios En Eso Ahora Acabamos De Leer Que Dios Predestinó La Biblia Dice Que Predestinó Pero Dios Yo Lo Que Nosotros Entendemos Es Que Dios Predestinó Para Que Todos Sean Salvos Que Dice La Escritura Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amó Dios A Los Predestinados No Aquí Era Amó Dios Amó Dios Al Mundo Entonces Mire El Otro Día Hace Un Tiempo Llegó Un Amigo Mío Y Me Dijo En Mi Oficina Necesito Hablar Contigo Y Le Digo Ok Hablemos Y Me Dice Y Era Una Persona Importante Un Líder Un Pastor Me Dijo Fíjate Que Acabo De Darme Cuenta Cuánto Dios Me Ama Le Digo Pues Yo Sé Desde Hace Mucho Pero Dime Acabo De Descubrir Que La Predestinación Es Una Verdad La Verdad La Única Verdad Bíblica Y Estoy Tan Agradecido Me Dijo De Que Dios Me Haya Predestinado A Mí Para Ser Salvo Yo No Había Que Decir Porque Yo No Sabía Si Yo Estaba Dentro De Su Grupo Había Quedado Fuera Así Que La Pregunta Es Y A Mí Me Predestinó Para 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 Ser Salvo Y Le Digo Entonces Tú Te Gozas Porque Te Predestinó A Ti Y Que Automáticamente Habrá Millones De Personas Que Se Perderán Anyways Así Se Explica El Asunto Ahora Calvino Dice Que Que A Él Lo Predestinó Dios Para Ser Salvo Arminia Arminio Dice Que También A Él Dios Lo Predestinó Para Ser Salvo Que A Ambos Los Predestinó Para Ser Salvos Pero Que Es Su Decisión Que Ya Dios Hizo Todo Lo Que Tenía Que Hacer Cuántos Saben Que Ya Dios Hizo Todo Lo Que Tenía Que Hacer Por Nosotros Nos Dio Su Palabra Nos Dio Su Espíritu Santo Nos Dio Nos Dio A Su Hijo Jesucristo En La Cruz Del Calvario Y Lo Que Dice Juan 3 16 Que Él Amó Al Mundo El Problema Que Yo Tengo Con La Predestinación Es Que De Acuerdo A Interpretación Dios Amó A Miguel Si Eras Calvinista Si Entonces El Problema Que Yo Tengo Con Eso Es Que De Acuerdo A Interpretación Dios Amó Nomás A Miguel A Este Otro Pobre No Porque Viene Houston Y Lo Que Juan 3 16 Dice Es Que Dios Amó Al Mundo Que Dios Amó Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Ahora Cuantos Saben Que Todo Aquel También Incluye A Este Pobre Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Primera Una Cita Bíblica Más Dos Mejor Dicho Porque Esto Es Bueno Y Agradable Primera Primera De Timoteo Capítulo Dos Verso Tres Al Cuatro Porque Esto Es Bueno Y Agradable Delante De Dios Nuestro Salvador El cual Quiere Que Todos Los Hombres Sean Salvos Y Vengan Al Conocimiento De La Verdad Quien Quiere Dios Que Sean Salvos Todos A quien Le toca Tomar La Decisión Para Aceptar A Jesucristo En Su Corazón Y Ser Salvo O No A Nosotros Nos Toca Porque Ya Dios Hizo Lo Que Él Tenía Que Hacer Por Eso Mateo Capítulo 16 Verso 24 Dice Entonces Jesús Dijo A sus Disípulos Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Niéguese A sí Mismo Tome Su Cruz Y Sígame Si Alguno Quiere Hay gente Que Pastor Puede Hablar Con Tal Persona Mire No Quiere No Quiere Déjelo Capaz Si Nos Apedre A Los Dos Pastor Ahora Con gusto Uno Intenta Pero Cuando El Corazón De Una Persona Está Cerrado No Quiere No Quiere Y No Quiere Pues No Quiere Que Le Vamos A Hacer Lo Vamos Que Le Echamos Inmigración O Que Hacemos Que Hacemos Entonces Jesucristo Dijo Si Alguno Quiere Si Alguno Quiere Cuantos Están Aquí Porque Quieren O Lo Trajeron Con Una Pistola Le van a A ver Al Templo Bueno Cuando Cuando Uno Está Niño Y Jóven A Vez Lo Llevan A Fuerzas Pero Yo Gracias A Dios Por Esas Mamás Que Traen A Fuerzas A Los Hijos A La Iglesia Ya Llega Un Momento En Que No Pueden Pero Mi mamá Nos Llevaba Fuerzas Y Si Se Nos ocurra Estar De Vagos En La banca Nos Subía El Volumen Así Pero Pero Ya Como Adultos Conscientes De Nuestras Propias Decisiones Lo Que La Biblia Dice Es Si Alguno Quiere El Evangelio Es Del Que Quiere La Salvación Es Del Que La Quiere Y Jesucristo Lo Dijo Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mi Entonces La Siguiente Doctrina Es La Expiación Limitada Es decir Que Jesucristo Derramó Su Sangre Solamente Según Calvino Por El Predestinado Y Por Este Pobre No Porque Todo Se Va A Ir Al Infierno Dice El Calvinismo Entonces Lo Que El Calvinismo Dice Jesús No Derramaría Su Sangre Por Alguien Que De Todos Se Va A Perder Ahora Que Dice La Escritura Una Vez Más Vamos A Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Y Dio A Su Hijo En Otras Palabras Jesús Murió En La Cruz Del Calvario Para Que Todo Para Que Todo El Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Número Cuatro Porque Quiero Terminar Temprano Hoy No Más Quiero No Sé Si Voy A Terminar Pero No Más Quiero Gracia Irresistible Ok Gracia Irresistible Lo Que Enseña El Calvinismo Es Que Una Vez Que La Persona Fue Predestinada Para Ser Salvo No Se Puede Resistir Al Espíritu Que No Puede Negarse Al Espíritu Ahora Cuántos Sabemos Que Por Cabezadura O Por Lo Que Sea Muchas Cuántas veces Le hemos Dicho Al Espíritu Que No Que Nos Hemos Cuántas Veces Le hemos Dado La Espalda A Dios Cuando Nos Ha Hablado Cuántas Pedro Señor Por Ti Doy La Vida Si Por Ti Doy La Vida Pedro Antes De Que El Gallo Cante Me Negarás Tres Veces Pedro No Señor Por Ti Doy La Vida Pedro 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 Que Dice La Escritura Respecto A La Gracia Irresistible Lucas 9 23 Y Decía A Todos Si Alguno Quiere Venir En pos De Mi Nieguese A sí Mismo Tome Su Cruz Cadí Sígame Una Cita Bíblica Más Hebreos 7 25 Por lo Cuál Puede También Salvar Perpetuamente A los Que Por Él Se Acercan A Dios Diga Conmigo Se Acercan A Dios